Pero bueno, ¿quién fue Santa Teresa? No, que raro Santa Teresa, pero la verdad. Solamente que es una mujer que nace un poquito antes de la llegada a España de Carlos I. Es un tiempo turbulento, por muchos motivos. Es el paso de la verdad media a la moderna. Es la incorporación de Castilla al imperio. No al imperio español, al imperio, perdón, al imperio sacro, imperio romano germánico. No sé si os lo han explicado. Eso supone en Castilla una auténtica revolución, las luchas con los cummeros, etc. Bueno, Teresa, desde que era ya un mar, la familia, digamos, no es nobleza, son los burgueses ricos rurales de la provincia de Lima. Los historiadores ahora ya reconocen que quizá tuvo ancestros o dios. Eso explica mucho. Entonces, Teresa, desde que era un mar, va creciendo, ingresa en un concepto. Yo no os voy a hablar de toda esta historia. Sencillamente, que toma como nombre de requiriosa, que es a Jesús. Es una mujer excepcional, excepcional en muchos sentidos. Si claro, se tiene una relación muy estrecha, una relación, digamos, muy próxima con Sapo de la Cruz. En grandes poetas, se lo tengo a nuestra. Y, bueno, ¿qué decir? Pues, reforma. Reforma, gracias a sus no recuntas, algo tan inconmovible como es una orden religiosa. Y, además, para los que conozcáis un poco la zona de muerte en la Sierra de Gredos, pues, crea por la zona varios, varios homesteados. Y, bueno, pues, yo os dejo ya con una persona muy interesada y ha estudiado mucho el tema, que es nuestro buen amigo, Leonardo de Mier. Y, bueno, pues, a él también le conoceréis por las conferencias o por grandes obras públicas. Verle en un plan un poco distinto, pues, es sorprendente, pero muy agradable. Muy agradable. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los compañeros de Leonardo, que van a recitar poesías de Teresa de Jesús y Sandra Tres. Y muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo agradezco mucho que estén aquí esta tarde. Y también agradezco a la Universidad Popular esta nueva oportunidad de dirigirme a este auditorio. Y también agradezco a Patricia y a Paco que intervendrán después conmigo. Pero, como ha dicho Gabriel, a diferencia de otras ocasiones en que les he hablado de grandes obras de construcción, por cierto, aprovecho para decirles que la próxima es en enero, decía que hoy habla de otro tema muy diferente, sobre una persona que es una mujer excepcional. Es una de las personas más relevantes de nuestra historia, por la repercusión que ha tenido su obra, tanto en España, en el siglo XVI, como en los siglos posteriores. Esta no va a ser una conferencia erudita en absoluto. Yo no sería capaz de hacerlo. Me motiva para hablarles aquí de este tema hoy, la admiración que siento por la figura de este personaje, y por sus obras, las cuales suscitan una enorme consideración a poco que uno se meta en ellos. Y este año 2015 está siendo una magnífica ocasión para acercarse a Teresa de Jesús y a su obra, porque se cumplen ahora 500 años desde su nacimiento. Esto que vemos es el logotipo de la llamada Comisión Nacional del Quinto Centenario. Tanto en España como en otros países en todo el mundo, se están llevando a cabo multitud de actos conmemorativos, culturales y religiosos. Exposiciones, conciertos, celebraciones litúrgicas, publicaciones de libros, películas, series de televisión, musicales, etc. Y esto es un pequeño mosaico de algunas de las innumerables conmemoraciones que están teniendo lugar a lo largo de este año, 2015. Aquí hay otra pequeña muestra de lo que he dicho. Como ven, también hay material incluso para los aficionados a la filatelia. Bueno, le voy a hablar de su biografía, de sus importantes y numerosas obras, tanto fundacionales como literarias, de la gran influencia que tuvo en la sociedad española en su momento, y así como de las aportaciones a la espiritualidad y a la vida religiosa. Y vamos a terminar con el gran reconocimiento y admiración que ha suscitado a lo largo de estos cinco siglos. Estos temas no se van a tratar como capítulos independientes, de forma estanco, porque lógicamente están muy relacionados entre sí. Y durante el transcurso de esta charla, pues vamos a leer algunos textos escritos en verso por Santa Teresa. Digo vamos porque, como he comentado, me acompañan Patricia Ríosalido y Francisco Asensio, que formamos parte, entre otros, del aula cultural del Ministerio de Fomento, donde se creó hace poco un grupo de declamación. Y bueno, pues tenemos la presencia aquí esta tarde para ello. Santa Teresa, Teresa de Cepeda y Ahumada, nació en Ávila el 28 de marzo de 1515. Sus padres eran Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz de Ávila Ahumada. Y sobre el momento de su nacimiento, su padre dejó escrito, en miércoles 28, día del mes de marzo de 515 años, nació Teresa Mifija a las 5 horas de la mañana. Media hora más o menos, que fue el dicho miércoles casi amaneciendo. Teresa no tuvo una vida precisamente fácil, sobre todo cuando era ya adulta, por su propia personalidad. Era inconformista, era emprendedora, y también por el convulso entorno en el que se desarrollaron los 67 años que vivió. Tenía un carácter apasionado y su intensidad y energía la hicieron ser una mujer decidida a lograr todo lo que se propuso. Les he traído aquí algunos datos que ya he gozado también, Gabriel, en la presentación, del contexto histórico en que nació Teresa de Jesús. Murió Fernando el Católico, el rey vigente, pues al año siguiente, y después se tomó la regencia Cisneros, el carácter Cisneros, hasta que llegó a España Carlos I, que sin embargo fue proclamado rey en el año 1516, aunque no llegó aquí hasta el año siguiente, y también emperador del Sacro Imperio en junio del 1519. Y también otros hechos importantes que tampoco hay que considerar en este caso, es que al comienzo del siglo XVI se hizo patente la necesidad de una reforma espiritual. Era notorio el olvido de las virtudes en algunos miembros de la iglesia y la práctica de la religión pues había llegado a ser bastante rutinaria y en algunos casos muy contradictoria. Como reacción, pues surgieron algunos movimientos encaminados a la búsqueda de vivir la relación con Dios de una manera más auténtica. El fraile Agustino, Erasmo de Rotterdam, había publicado en 1503 el Enquiridio, o Manual del Caballero Cristiano, en el que, sin salirse de la unidad con Roma, señalaba la necesidad de reconvertir el cristianismo en una sincera evidencia interior. En el año 1517, el también fraile Agustino, Martín Lutero, fijó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg su famosa 95 Tesis, lo cual era un alegato contra las indulgencias. Lutero fue excomulgado en 1521 y ello dio lugar al comienzo del cisma protestante por el cual se produjo la gran división de la iglesia católica. El día del fallecimiento de Teresa de Jesús tuvo lugar otro hecho histórico, además del fallecimiento en sí, y es el paso del calendario juliano, que estaba en vigor desde el siglo I a.C., al calendario gregoriano, añadiendo 10 días, o mejor dicho, añadiendo 10 fechas, porque se suprimieron los 10 días intermedios entre el 4 de octubre y el día 15. El fallecimiento de Teresa ocurrió el día 4 y el encierro tuvo lugar al día siguiente, que ya era el día 15, por lo cual es el día 15 de octubre cuando se celebra su festividad. Sus padres, Alonso y Beatriz, se casaron en 1510 cuando Beatriz tenía 15 años. Y la madre de Teresa, Beatriz, fue la segunda esposa de su padre que había enviudado teniendo ya tres hijos. Y ambos tuvieron nueve hijos más. Y Teresa nació cuando su madre tenía solo 20 años de edad y ya había tenido dos hijos antes que ella. Uno que se llamaba Rodrigo y luego Fernando. Y con tantos partos y la activa educación de los 12 hijos, a los que se dedicó completamente en cuerpo y alma, pues su salud se fue quebrantando y falleció con solo 33 años de edad. Teresa tenía entonces 13 años y la pérdida de su madre a tan temprana edad fue para ella un hecho que la afectó muy profundamente. Su padre era hijo de un judío converso toledano llamado Juan, que era de profesión mercader. Como ustedes saben, mercader no significa simplemente comerciante, sino que era la clase social más importante por encima de industriales y artesanos. como en tantos otros influyó decisivamente en su vida la expulsión de los judíos de España. Pero Juan Sánchez y su familia no se fueron de España sino que él se convirtió, lo cual era permitido por el llamado Edicto de Gracia que promulgó la Inquisición y que había establecido un tribunal en Toledo donde ellos vivían. A pesar de ello, de su conversión, pues tuvo que pasar por los amargos trámites que le impuso la Inquisición. Entre ellos el famoso San Benito. Y posteriormente toda la familia se mudó a Ávila donde allí pudieron poner tierra por medio con estos hechos de su pasado porque Juan Sánchez no quería que sus hijos tuvieran que sufrir ningún tipo de rechazo en la vida social que a él tanto esfuerzo le había costado conseguir. Ya en Ávila su hijo Alonso se casó con Catalina del Peso y tuvieron tres hijos como he dicho antes fue su primera mujer y cuando falleció Catalina pues se casó con Beatriz que fue después la madre de Teresa. Teresa nació en el seno de una familia culta y religiosa. Tenían una buena hacienda propia y un gran amor por sus hijos un sentido de la familia muy profundo a los que dieron cultura y especialmente a la madre también le dio una buena formación religiosa. Y Teresa aprendió desde muy pequeña los valores de honradez de amor al prójimo entre otros muchos. sus lecturas habituales eran vidas de santos y novelas de caballerías que ya eran bastante populares desde finales del siglo XV. Su mejor amigo y compañero de juegos en esta época de su vida era su hermano Rodrigo con el cual llegó incluso a escribir una novela de caballerías de aventuras caballerescas cuando tenía solo 13 años. Teniendo Teresa 7 años convenció a Rodrigo para ir juntos a lo que entonces se llamaba Tierra de Moros con el fin de enseñar a estos su fe estando incluso dispuestos a morir para cumplir su objetivo. A las afueras de Ávila hay un monumento que se llama Los Cuatro Postes y es en este paraje donde les encontró su tío Francisco el cual cuando notaron la ausencia de casa pues salió a buscarles y Teresa como he dicho antes tenía 7 años y una gran determinación para esto. El cuadro que vemos aquí abajo en la parte derecha es muy posterior fue pintado en tierras americanas como se puede comprobar por el contexto de los trajes y los paisajes. Por cierto la mayoría de los nueve hermanos varones de Teresa participaron en expediciones organizadas por los conquistadores de América a la cual se había llegado Colón había llegado apenas 30 años antes. Allí echaron raíces y sus descendientes contribuyeron a extender los descendientes de los hermanos de Teresa contribuyeron a extender el conocimiento y la admiración de Teresa y sus obras hasta tal punto de que se pintaban algunos cuadros y otras cosas. Teresa tenía forma de heroína y como veremos después con más detalle era emprendedora y reformadora. Este texto corresponde a una de sus obras no lo vamos a leer completo sino a destacar solo algunas frases referidas a lo que ya les he dicho. Como veía los martirios que por Dios las santas pasaban parecía me compraban muy barato el ir a gozar de Dios y deseaba yo mucho morir así y juntábame con este mi hermano a tratar qué medio habría para esto. Concertábamos irnos a tierra de moros pidiendo por amor de Dios para que allá nos descabezasen. Espantábanos mucho el decir que pena y gloria era para siempre. Acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto y gustábamos de decir muchas veces para siempre siempre siempre. Esta idea de la eternidad es recurrente en Teresa. Las palabras para siempre referidas al destino eterno de las almas tras la muerte terrenal aparecen en varios de sus escritos. Teresa había recibido de su madre cultura y formación religiosa pero su madre murió cuando ella tenía solo 13 años y en el libro de la vida a este respecto dejó escrito lo siguiente Como yo comencé a entender lo que había perdido afligida fuime a una imagen de nuestra señora y supliqué la fuese mi madre con muchas lágrimas. Pero a pesar del dolor por esta pérdida ella no se desanimó en absoluto. Poco tiempo después se casó su hermana mayor que se llamaba María y Teresa participó intensamente en los preparativos de la boda ayudando a su hermana en todo. Se comportaba como lo adolescente que era. Ella se sabía guapa culta y adulada. Se maquillaba y utilizaba vestidos por cierto preciosos que habían sido de su madre y en alguna ocasión parece que dijo dicen que soy guapa inteligente y culta que soy guapa inteligente y buena perdón respecto a lo primero a la vista está respecto a lo segundo tonta no soy y lo de buena solo Dios lo sabe luego más adelante veremos que llegó a ser una persona algo más humilde de lo que estas frases parecen indicar bueno y lógicamente pues no faltaban a su alrededor galanes que la cortejaban ella vivía en casa de su hermana y cuando esta tuvo a su primer hijo pues Teresa disfrutaba enormemente cuidando del bebé y ayudando a su hermana y tenía grandes dudas sobre su futuro porque no le gustaba nada el papel de la mujer en la sociedad que en aquella época era irrelevante en casa de su hermana vivió muy de cerca esta situación porque al parecer pues no no es que el marido la maltratara pero tampoco era una consideración con ella como como era de esperar no ella había visto también que su madre había muerto con 33 años después de 9 partos y ese tipo de vida pues a ella no le no le entusiasmaba no y además por su cultura y convicción religiosa pues se sentía bastante vacía lo cierto es que su padre había pensado que su que su educación se llevaría mejor a cabo junto a otras jóvenes en un internado que había en el monasterio de monjas agustinas de Santa María de Gracia en Ávila Teresa iba a cumplir 16 años y no estaba allí para profesar de hecho ella ya había manifestado de pequeña que era enemiguisima de ser monja pero a través de la amistad de una monja de este convento llamada María de Briceño se acercó más a la oración y descubrió nuevas buenas lecturas y fue allí cuando empezó a plantearse su vocación como monja pero mantenía en su interior un intenso debate en los años 30 del siglo XVI eran una época de aventuras y de convulsión nacional estaba en pleno apogeo las expediciones hacia el nuevo mundo en América y además se había instaurado por las malas el reinado del emperador Carlos I y sus flamencos que había acabado con las libertades castellanas y con la sublevación de los comuneros de Castilla además en Europa se iniciaba la reforma protestante Teresa había manifestado en alguna ocasión su pacifismo oponiéndose a los ejércitos imperiales según decía ella por la gran cantidad de vidas que se perdían y también por la ruina que todo eso provocaba buena parte de los hermanos varones de Teresa habían partido hacia América y otros participaron en los tercios de Flandes Teresa se debatía entre la vida de mujer casada formando su propia familia la vida de aventuras misioneras y la vida monástica y parece ser que tan hondas tribulaciones pues tuvieron que ver con su mala salud a partir de esos años en ese internado estuvo solo año y medio porque cayó enferma y tuvo que regresar a casa de su padre ella continuaba leyendo y meditando y seguía teniendo contacto con su amiga la monja briceño de Santa María de Gracia pero también iba con frecuencia al convento de la encarnación que también está allí en Ávila donde residía una amiga suya llamada Juana Suárez luego veremos más adelante la importancia que tuvo esta monja a lo largo de los años en que duraron las fundaciones de los conventos y posteriormente Teresa escribió sobre sus dudas en ser monja según podemos leer en el libro de la vida Dios me la vida haber quedado ya amiga de buenos libros leía las epístolas de San Jerónimo que me animaban de suerte que me determiné a decirlo a mi padre pues su padre se opuso rotundamente a la idea dado que su hermano mayor Rodrigo con el cual era el hecho ese que hemos contado antes que había sido compañero de aventuras infantiles ahora por estos años andaba ya en asunto de amoríos y de milicia pues su mejor amigo en esta época fue su hermano Antonio que era cuatro años más joven que ella y le persuadió para que se fuesen los dos a ingresar en un convento ella en los dominicos y perdón ella en la encarnación y él en los dominicos y una madrugada sin hacer ruido se marcharon de casa cada uno a su destino la priora naturalmente no tardó en enviar recado a su padre que se presentó allí inmediatamente el hombre debía ir por el camino debatiéndose entre ordenarle tajantemente que volviera a casa o permitirle obrar conforme a su vocación pero el debate finalmente duró pocos días porque él prefirió finalmente tener una hija feliz antes que cumplir los planes que había diseñado para ella y acabó otorgando el imprescindible consentimiento y Teresa entró en el monasterio de Santa María de la Encarnación de Ávila el 2 de noviembre de 1535 solo tenía 20 años de edad y las ideas muy claras y un año después tomó el hábito de Carmelita a propósito de lo cual escribió a la hora me dio un gran contento de tener aquel estado que nunca jamás me faltó hasta hoy en este convento de la Encarnación vivió 30 años este edificio por cierto fue que hemos visto aquí antes fue proclamado declarado monumento nacional aquí en España en 1983 bueno aquí se guardan numerosos recuerdos suyos y aquí fue donde se desarrolló su proceso de transformación espiritual hay una capilla que se llama de la transverberación que se construyó sobre el lugar que había ocupado su habitación en recuerdo de una de las experiencias místicas que vivió en este lugar y que ella describe así veía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en las manos un dardo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego este me parecía llegar al corazón y me dejaba abrasada en amor grande de Dios esta escena esta escena que ha narrado ella misma en el libro de la vida pues ha sido motivo de inspiración para numerosas obras de arte tanto pinturas como esculturas la que vemos debajo en esta imagen en esta pantalla corresponde al cuadro que preside el retablo de la citada capilla de la transverberación pero la más famosa de todas ellas y que tiene un mayor valor artístico es esta se trata del grupo escultórico de Bernini que está en Roma en la iglesia de Santa María de la Victoria y la obra representa el éxtasis o transverberación de Santa Teresa basado en sus propios escritos como ya hemos leído Patricia es un arrebato místico en un arrebato místico sintió como un ángel se le aparecía en sueños y le atravesaba el pecho con una flecha de amor divino que le provocó un desfallecimiento en numerosos museos y templos de diversos países hay obras inspiradas en esta misma escena tras ingresar en la encarnación la vida monástica no le resultaba nada fácil al principio aunque su padre quería procurarle ciertas comodidades materiales a las que ella renunció pronto se sentía algo extraña y estaba decidida a mortificar su cuerpo y entregarse completamente al servicio de los demás para poder elevar el espíritu oraba y ayunaba trabajaba y obedecía y entre otras cosas se volcó en cuidar a una monja muy enferma a la que resultaba bastante difícil atender por la repugnancia que causaba en sus úlceras y llagas a veces tenía que salir de su presencia a vomitar para luego volver a su lado sonriendo incluso trasladó su camastro junto a ella para estar más cerca con el fin de infundirle continuamente consuelo y esperanza pero a la edad de 23 años volvió a caer enferma sufriendo frecuentes desmayos otro de los síntomas más visibles que tenía era que una gran dificultad para tragar incluso alimentos líquidos y tras varios meses de infructuosos tratamientos médicos su padre decidió llevarla a una curandera que vivía en Beceras que es un pequeño pueblo situado a 94 kilómetros de Ávila en las extremaciones de la comarca de Gredos pero la curandera utilizaba en sus tratamientos plantas que no estaban disponibles hasta la primavera porque a la espera de que las hierbas saliesen pues entonces pasó unos meses de invierno en casa de su hermana María Teresa estaba quejada de una extrema debilidad con continua fiebre apenas podía tragar y sentía dolores intensos en todo el cuerpo pero además de eso los tratamientos de la curandera pues le hicieron empeorar porque como terapia principal pues le suministraba una purga para los atascos del intestino de forma que Teresa estuvo cada vez peor y puso en práctica lo que había leído y orado y hizo suya la oración de Job según escribió en su autobiografía pues si recibimos los bienes de mano del Señor ¿por qué no sufriremos los males? así es que después de varios meses sin resultados curativos su padre decidió volver a Ávila donde quedó en estado de coma durante cuatro días estaba clínicamente muerta según las pruebas habituales de la época tales como la ausencia de latidos cardíacos y de movimientos respiratorios tampoco había empañamiento en el espejo el espejito que se colocaba delante de la boca y de la nariz para ver si respiraba y finalmente le hicieron la prueba definitiva que era la prueba de la acera derretida sobre los párpados ni los abrió fue declarada clínicamente muerta con estas pruebas entonces tenían preparada su tumba pero su padre se negó al entierro y así hasta cuatro días se dice pronto pero finalmente al cuarto día recuperó la consciencia y esto fue el 15 de agosto de 1539 tenía ya 24 años a partir de la historia clínica algunos testimonios médicos posteriores consideran que la causa más probable que explica el proceso de esta enfermedad era la brucelosis o fiebres de malta que por aquel entonces pues no eran infrecuentes en aquella región y a veces se curaban espontáneamente realmente la lucha de Teresa con las enfermedades no cesó nunca pero todo lo superó con su fuerza interior escogió a San José como intercesor en sus oraciones y a él rogaba que la ayudase a curarse poco a poco fue mejorando hasta que en abril del año 42 sintió por fin que su cuerpo había recobrado la salud siempre dio las gracias a San José por su ayuda y de hecho lo convirtió en patrón de sus fundaciones es destacable la grandeza de espíritu con la que esta monja remontó la situación para a partir de aquí elevarse poco a poco a las alturas de la sabiduría y la santidad vamos a leer también un pequeño texto de lo que escribió al respecto en su biografía como soy tan enferma hasta que me determiné en no hacer caso del cuerpo ni de la salud siempre estuve atada sin valer nada por cierto la escena que vemos aquí en la pantalla corresponde a una serie para televisión que se estrenó en el año 1984 dirigida por José Cristina Molina muchos recordarán que a Santa Teresa la interpretó Concha Velasco magníficamente por cierto a juzgar por los numerosos premios que le dieron luego por ella los otros personajes que aparecen en la escena son además de de la monja Juana Suárez su hermana María que está a la derecha aparece también aquí a la izquierda la curandera la curandera de Becedas Josefina Molina que fue la directora de esta película es por cierto la primera mujer que consiguió el título en la escuela oficial de cinematografía y este mismo año en 2015 ha publicado una novela que se llama En el umbral de la hoguera sobre Santa Teresa de Jesús y en la presentación de dicha obra declaró sobre la protagonista de su novela lo siguiente Santa Teresa nos enseña valentía para luchar contra la injusticia el dinero y la corrupción se ve que también la escritora que conoce bien al personaje encuentra en él valores vigentes en nuestro tiempo Teresa de Jesús volvió al convento de la encarnación estaba atullida por la secuela de la enfermedad y tardó casi tres años en poder valerse por sí misma allí oraba trabajaba obedecía y leía mucho algunos libros influyeron decisivamente en la vida espiritual de Teresa de Jesús como fueron las confesiones de San Agustín y el libro bíblico Cantar de los Cantares otra de sus lecturas preferidas era un libro que le había regalado su tío Pedro Sánchez de Cepeda titulado Abecedario espiritual que había escrito Francisco de Osuna este libro le enseñó el camino de la introspección es decir a entrar dentro de sí para descubrir a Dios vistas sus obras y fundaciones posteriores puede decirse coloquialmente que en estos años de su segunda etapa en la encarnación Teresa realmente estaba cargando las pilas hay un hecho que se considera crucial en su vida hasta el punto de que algunos autores lo califican como la conversión de Santa Teresa y esto fue que un día durante la cuarema del año 1554 teniendo ella 39 años de edad y 19 como religiosa pasó ante una imagen del exeomo que estaba en el oratorio del convento realmente veía la imagen todos los días pero ese día la contemplación de Cristo lleno de heridas la impresionó vivamente desde este momento su oración se intensifica y aparecen las visiones y estados sobrenaturales con episodios de experiencia mística esta escena como he dicho antes ha sido calificada por algunos biógrafos como la conversión de Santa Teresa y la foto que vemos aquí es del grupo escultórico realizado en madera policromada por Gregorio Fernández un siglo después el cual puede verse en uno de los tres museos que hay dedicados a Santa Teresa en Ávila donde además de este hay otro junto al convento de San José y otro en la encarnación y esta foto corresponde a un paso de Semana Santa el paso llamado conversión de Santa Teresa que participa en las procesiones de Sevilla porque pertenece a la hermandad de las siete palabras de dicha ciudad aunque recibía visiones y experiencias místicas elevadas según ella dejó escrito fue una visión muy viva y terrible del infierno la que la condujo a la que le produjo el anhelo de querer vivir su entrega religiosa con todo rigor y perfección lo que desembocó en su idea reformadora del Carmelo en la encarnación estaba viviendo en carne propia lo difícil que era la concentración en la oración en un convento en donde no encontraba suficiente retiro ella estaba allí descontenta con este régimen abierto y se propuso reformar la vida conventual para volver a la clausura trataba de volver a la pobreza y a la devoción a la vida de retiro y de oración y de allí de la encarnación salió para fundar el primer convento de clausura de carmelitas descalzas en Ávila al que dio el nombre de San José cuenta en el libro de la vida las muchas dificultades que encontró para ella esto fue una odisea tremenda pero no estuvo sola en esta difícil empresa sino que estuvo apoyada por un reducido grupo de mujeres unas monjas otras seglares y algunas de ellas incluso eran parientes suyas y estaba decidida que vivirían de su trabajo y de las limonas que recibiera esto fue en el año 1562 30 religiosas de la encarnación participaron con ella en las 17 sucesivas fundaciones esta fue la primera y según escribió en una carta dirigida a su hermano Lorenzo su propósito era hacer un monasterio a donde ha de haber solas 15 con grandísimo encerramiento fundadas en oración y en mortificación inicialmente se establecieron en unas casas que había comprado su hermana Juana en el barrio llamado del señor San Roque que hoy está en el centro de Ávila pero que en el siglo XVI estaba en las afueras esta primera fundación fue para ella una verdadera aventura burocrática y humana con muchos altibajos ya que Teresa quería hacer la reforma sin salirse de la obediencia a las autoridades religiosas consultaba a su confesor que le manifestaba alternativamente entusiasmo y dudas lo mismo que la madre superiora se oponía abiertamente al ayuntamiento incluso el obispo que nunca había dudado de Santa Teresa pues llegada la hora de dar la autorización pues se mostraba titubeante pero ella no se arredró por todo ello y en un momento en que parece que todo fracasa y Teresa siempre obediente se retiró a su celda sin poder hacer nada salvo rezar en el libro de la vida describe como una señora agulense llamada Guillomar de Ulloa tuvo un papel fundamental en el desarrollo de esta primera fundación teresiana Guillomar de Ulloa tenía una hija en la encarnación que era amiga de Teresa y comentaba con ella sus ideas sus dudas y sus propósitos de tal manera que Guillomar acabó también tan convencida que abandonó la superficialidad y el lujo con que había vivido hasta entonces y se unió a la búsqueda de una vida más auténtica y recogida de hecho para la fundación del nuevo convento colaboró económicamente y ayudó incluso a tramitar en Roma el permiso necesario incluso una asistenta suya llamada María de Paz pasó a ser una de las cuatro primeras monjas de San José el monasterio no se hizo conforme a un proyecto elaborado de antemano sino como ya comentaba antes comprando y uniendo pequeñas casas a medida que las monjas pues iban aportando dotes o iban recibiendo limosna el edificio actual cuya fachada vemos aquí en esta foto si corresponde a un proyecto realizado por un arquitecto un siglo después y se di y esto esto no estaba previsto ¿cómo quito el sonido? no sé cómo quitar el sonido ya esto el sonido se podrá bajar ¿no? de alguna forma voy a bajar el sonido con esto aquí tirado bajamos a cero vale y ahora seguimos como estábamos con esto gracias bueno decía que la fundación se llevó a cabo con un toque de campana que era el símbolo que ya tenía establecido para para demostrar que ya se podía que ya estaba fundado ¿no? era como el hecho el hecho crucial el punto cero y esta campana una campana rota que por cierto se conserva en Ávila y la compró Teresa en un mercadillo y era la única que se podían permitir y pues la dieron por buena y fue la que la que se utilizó en este convento de Ávila de San José vivió durante cinco años y según escribió después los más felices de mi vida años más tarde fue priora de este convento y trajo como confesor a un religioso también de Ávila llamado Juan de Santo Matía el futuro San Juan de la Cruz que permaneció en esta labor hasta que en 1577 fue apresado y llevado a Toledo aquí en San José de Ávila es donde la madre Teresa escribió la tercera redacción del libro de la vida el camino de perfección y buena parte de las moradas del castillo interior ella participaba muy activamente en los trabajos del convento los cuales ella misma había regulado escribiendo las normas y estableciendo turnos semanales también para la cocina cuyas tareas llevaba a cabo con especial alegría incluso decía a sus monjas entended que también entre los pucheros anda el señor en la pared de la derecha de esta cocina vemos un cuadro aquí lo vemos un poco mayor titulado La Santa en la Cocina que es obra del pintor de cámara Francisco Rich aquí está ampliado y lo vemos completo y a diferencia de otros del mismo autor que están en el Museo del Prado este se conserva en el convento de San José de Ávila a esta primera fundación siguieron otras 16 aunque esta de 1562 y la segunda que fue en Medina del Campo entre ambas pasaron 5 años aquí les he puesto la relación de todas ellas con sus nombres las ciudades en que se encuentran y la fecha de la fundación aunque se ve un poco pequeña la letra pero para que quepan todas en la misma pantalla las 17 fundaciones las llevó a cabo durante los últimos 20 años de su vida junto con otros 16 conventos de Carmelitas descalzos en los cuales colaboró San Juan de la Cruz con otros frailes a los que había hecho partícipes de la necesidad de la reforma estos 20 años fueron especialmente intensos y de manera singular los tres últimos en los que también tenía mala salud además de una notable merma de fuerzas por la edad de las 17 fundaciones solo 5 no llevan el nombre en el nombre no llevan la vocación de San José por quien como ya hemos dicho sentía una especial devoción la fundación de Pastrana ha sido motivo de inspiración de diversas novelas y películas no tanto por la fundación en sí como por el personaje que la promovió Ana de Mendoza a la famosa princesa de Éboli ella era un personaje cercano a la corte y tuvo el deseo de experimentar los episodios místicos que tenía Teresa de Jesús y ésta aceptó por obediencia a sus superiores el ir a fundar a Pastrana la última por ahora la última obra literaria sobre este tema es una novela que ha escrito Juan Manuel de Prada llamado El castillo de diamante que ha publicado hace muy pocos días y lo menciono aquí por lo que dice el autor al respecto El deseo de la santa era por un lado fundar conventos sin dote es decir sin el dinero de la nobleza y por otro reformar algunos aspectos de la fe que venía promulgando su congregación en este sentido Teresa de Jesús no era una religiosa convencional leía novelas de caballería y algún que otro libro prohibido implantó en sus conventos la oración mental vista por aquel entonces como una herejía lo normal en la época era rezar en voz alta o musitar las oraciones pactadas Santa Teresa era más moderna que la mismísima Ana de Mendoza princesa de Éboli quien nunca entendió la reforma religiosa llevada a cabo por Santa Teresa y que se encendía cada vez que ésta rechazaba su dinero en fin que este Pastrana fue un episodio que da mucho juego a los escritores bueno la primera de las fundaciones no esto ya esto ya no toca si la primera de las fundaciones de carmelitas descalzos de conventos de frailes tuvo lugar en Duruelo en la provincia de Ávila en 1568 y naciendo así la rama masculina del carmelo teresiano esta fundación es una obra conjunta entre Santa Teresa que la ideó y San Juan de la Cruz que la llevó a cabo y como había sucedido cuando fundó el monasterio de San José de Ávila se trataba de un edificio preexistente transformado después en un convento estaba en un lugar de pocos vecinos pero estaba entre las casas donde ellos vivían porque de hecho Santa Teresa fundó todos sus monasterios en centros urbanos con el deseo de que fueran puntos de referencia para la población local para que pudieran encontrar luego cercanas a sus monjas y lo mismo quería para los frailes aunque a veces aceptaba empezar en un lugar apartado con la idea de trasladarse a la ciudad en cuanto fuera posible en diferentes párrafos de su libro de las fundaciones nos cuenta cómo fue aunque no me voy a detener en ello tampoco voy a hacer ya más referencia a las fundaciones de frailes carmelitas porque no no vamos a tener tiempo respecto a la distribución de las 17 fundaciones la mayoría de las cuales están situadas en la actual comunidad autónoma de Castilla y León o sea nueve luego hay cuatro en Castilla-La Mancha tres en Andalucía y una está en Murcia la mayoría de las veces el lugar de la fundación no lo eligió ella sino que acudía allí cumpliendo su voto de obediencia a lo que le mandaba se quedó con muchas ganas de fundar en Madrid y eso que lo propuso con cierta insistencia pero antes hubo de ir a otras sedes que le indicaban sus superiores y ya no le dio tiempo esta imagen es de las principales rutas terrestres que había en España en el siglo XVI no eran precisamente caminos bien pavimentados como puede ser el de la foto que vemos aquí a la izquierda sino eran más bien lo contrario vemos aquí la distribución bastante radial que bueno luego las carteras nacionales han seguido estos itinerarios en buena parte esta imagen que es de la última edición del ala digital de caminería hispánica del ministerio de fomento vemos aquí los recorridos que hizo Santa Teresa en las 17 fundaciones en total se calcula que unos 8.000 kilómetros en caravanas de carros los cuales tampoco debían resultar muy cómodos para viajar durante jornadas tan largas en esta imagen nos damos cuenta podemos formar una idea de ello porque junto al dibujo se acompaña el relato de una anécdota que les ocurrió en Córdoba camino de la fundación de Sevilla dice que el puente por el que habían de pasar era tan estrecho que tuvieron que achicar el carro yo no sé exactamente qué consistió eso de achicar el carro pero lo cierto es que lo resolvieron en los viajes largos paraban a hacer noche en posadas situadas a lo largo del camino la clientela habitual eran arrieros y otros transeúntes entre los cuales es de imaginar el revuelo que producía la llegada de un grupo de monjas y para evitarlo en lo posible ella guiada por gran prudencia enviaba a un emisario que llegaba unas horas antes y organizaba el aposento de las monjas en grupos inseparables que además nunca hacían acto de presencia en los lugares de uso común de las posadas y en el libro de la vida escribe al respecto íbamos en carros muy cubiertos que siempre era esta nuestra manera de caminar y entradas en la posada tomábamos un aposento bueno o malo como lo había y en la puerta tomaba a una hermana lo que habíamos menester que aún los que iban con nosotros no entraban allí este es un este es un mosaico no están todas las fachadas de los 17 conventos fundados por Santa Teresa no sé si alguno de estos edificios es el original en el que se produjo la fundación pero sí sé de uno de ellos especialmente que lo he puesto aparte porque lo conozco mejor no en vano he vivido en ese pueblo 21 años se trata de Malagón en la provincia de Ciudad Real donde tuvo lugar la tercera fundación en 1568 cuando en 1968 se celebró el cuarto centenario de la fundación aquella fue la apoteosis la fiesta popular más grande que he visto en mi vida el convento de las Carmelitas allí en Malagón es una referencia entrañable para sus habitantes frente al convento es decir en el lado en que está tomada la foto grande se halla una hornacina en la que yo recuerdo que cuando vivía en ese pueblo casi todo el mundo que pasaba por delante se santiguaba los hombres se quitaban la gorra y algunas personas incluso se paraban a rezar allí durante un rato y en este lugar se conserva una piedra en la que se sentaba Santa Teresa para dirigir las obras según se indica en la placa correspondiente la pobreza era una exigencia de la vida monacal de las Carmelitas descalzas y lo deja escrito en sus libros aquí he traído el fragmento de alguno de ellos en los que hace referencia a vivir sin ninguna renta respecto al vestido pues que sea de jerga o sallal y échese el menos sallal que se pueda para ser hábito el calzado alpargapas y en otro sitio dice no solo ser monjas sino ermitañas y en sí se deshacen de todo lo criado también alude a la necesidad de que en el convento haya buenos libros tenga en cuenta la priora con que haya buenos libros porque es en parte tan necesario este mantenimiento para el alma como el comer para el cuerpo aunque a continuación hablaré expresamente de las obras escritas por Santa Teresa voy a mencionar aquí un pequeño libro que escribió sobre el modo de visitar los conventos de descalzas lo escribió en Toledo en el año 1576 y el original se guarda en el escorial se editó por primera vez en Madrid con el nombre de tratado del modo de visitar los conventos de religiosas descalzas de Nuestra Señora del Carmen compuesto por la Santa Madre Teresa de Jesús su fundador un título un poquito largo refiriéndose a ello dice la santa que la manera de visitar las descalzas está como enseñada de Dios y en el libro deja evidencia de su profundo conocimiento de la vida conventual incluso no duda en aconsejar que si una priora no tiene talento para tal puesto que se la releve al primer año para evitar la destrucción del convento lo cual podría ocurrir con hacerse de imperfecciones costumbre a pesar del intenso trabajo que tuvo durante los 20 años que duraron las fundaciones Teresa de Jesús se sintió con fuerzas para ponerse a escribir libros la mayoría de los cuales a instancia de sus confesores aunque no pudo publicar en vida ni uno solo Teresa escribió poco por iniciativa suya si exceptuamos sus muchas cartas alguna poesía y anotaciones diversas pero sus obras maestras son fruto de la obediencia a sus superiores que veían la conveniencia de que escribiera sus experiencias y enseñanzas escribirle suponía un gran esfuerzo y a veces ocupando la otra mano con la rueca tal como ella explica en el libro de la vida Casi hurtando el tiempo y con pena porque me estorbo de hilar y por estar en casa pobre y con hartas ocupaciones Teresa de Jesús es una figura destacada en la literatura del siglo XVI a cuyos comienzos la mayoría de la población no sabía leer y escribir incluso muchas de las monjas sin embargo la imprenta empieza a ser ya un vehículo esencial de transmisión de cultura la pragmática sobre el libro ordenada por Felipe II en 1558 supone el control de la impresión de libros el índice de libros prohibidos del inquisidor Fernando de Valdés es del año 1559 y en verdad que tiene mucho mérito escribir lo que escribió Teresa de Jesús y encima que trascendieran esos escritos en una sociedad en la que la mujer estaba relegada a un segundo plano Santa Teresa supo transmitir sus condiciones innovadoras con las que dotó a la orden del carmelo descalzo resaltando una buena cantidad de virtudes humanas como la interioridad el silencio el trabajo la fraternidad el dominio de sí esto la llevó a ser incomprendida y perseguida incluso por algunos de sus superiores además de lo dicho al analizar el contexto histórico y cultural de esa época algunos autores resumen la situación afirmando que Teresa cuenta con una triple limitación cultural podríamos decir un triple lastre sociológico el primero es precisamente que se trata de una mujer en una época donde la cultura dominante está enteramente en manos de varones el segundo inconveniente es que procede de una familia de origen judío cuando el criterio de pureza y de limpieza de sangre era muy importante por último proviene de lo que llamaríamos la burguesía provinciana en una época en la que los honores se reservan todavía a las personas de origen noble y quizá cabe añadir un cuarto lastre y es que Teresa es mística y se va a ver implicada en la polémica que enfrentaba a los teólogos que eran personas letradas con los llamados espirituales a los que a menudo se les acusó de alumbradismo por lo que muchos de ellos terminaron condenados por la Inquisición esta es una relación de los escritos más relevantes de Teresa de Jesús los principales libros mayores son estos cuatro primeros que he puesto aquí el libro de la vida camino de perfección las fundaciones y las moradas moradas del castillo interior sería el título completo tiene también otras importantes obras entre ellas las más relevantes son las constituciones meditaciones sobre los cantares y cuentas de conciencia y escribió también poesía y muchas cartas me voy a referir con algún detalle solamente a los cuatro primeros libros el libro de la vida es el primero que escribió es el más espontáneo y fresco y es fiel reflejo de su personalidad y de su experiencia humana y sobrenatural lo escribió inicialmente en 1562 en una edición que ya no se conserva pero volvió a escribirlo de nuevo un año después basándose en el texto inicial esta imagen que vemos aquí es de una de sus páginas y este libro es realmente una biografía en la que además de describir acontecimientos mundanos también nos relata sus experiencias espirituales muy a menudo convierte su relato en oración escribe por obediencia y considera incompleto el relato en el que le piden que excluya sus propias faltas ella no admitía el no escribir sus propias faltas relato incompleto si no las pone a este respecto en el prólogo de este libro dice entre otras cosas quisiera yo que como me han mandado y dado larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho me la dieran para que por muy menudo y con claridad dijera mis grandes pecados y ruin vida el siguiente libro es el camino de perfección este nombre me recuerda el nombre con el que algunas grandes empresas llaman a su programa de mejoras en la organización de la compañía y en la calidad de sus servicios ya saben eso que llaman la búsqueda de la excelencia pero por cierto con mucha menos sinceridad y autenticidad que el camino de perfección teresiano este libro es realmente una guía de espiritualidad destinada a las monjas del monasterio de San José de Ávila pero que su autora acaba dirigiendo a toda congregación religiosa e incluso a seglares dado que el momento de reforma y cismas que se viven le hacen extender sus consejos a todos los cristianos voy a seguir un poquito más de prisa para que nos dé tiempo a todo lo que tenemos que hacer el tercero de los libros mayores es el llamado Las Fundaciones que está escrito en los nueve últimos años de su vida y en él Teresa narra con humildad su gran hazaña de la reforma del Carmelo y la fundación de los 17 monasterios por toda España y lo hace como en los libros anteriores por obediencia comenzó a escribirlo cuando ya tenía 58 años y ya tenía ocho fundaciones realizadas y lo terminó pocos meses antes de su muerte que ocurrió a los 67 después una obra de madurez en la que acepta de no muy buena gana su papel de cronista prefiriendo el de directora espiritual según se ve en gran parte de la redacción en este libro se mezcla su sabiduría espiritual con la historia de la época y la llamada Santa Andariega cuenta en el libro de las fundaciones cómo frecuenta los caminos y lo que en ellos se encuentra sol, abrasador, frío y barro gentes de bien que la ayudan y otros que ni siquiera cumplen lo prometido pero ella jamás perdió el ánimo en el viaje a Burgos que fue la última de sus fundaciones se encuentra con una hostilidad inesperada para fundar en 1580 que ya tenía ya 65 años y acababa de pasar un viaje muy malo que no de horas como puede ser ahora sino de días con ocasión de la fundación en Medina del Campo cuenta cómo se produce el encuentro con un fraile de poca estatura llamado Juan de Santo Matía el cual buscando mayor austeridad planeaba el ingreso en la cartuja del paular y al encontrarse con ella ella le convenció para que le ayuden en la reforma fundando el primer monasterio de la orden de los descalzos en Duruelo como he dicho antes también en el libro de la fundación describe esta experiencia y luego finalmente las moradas del castillo interior o simplemente las moradas que es el último libro grande que escribió al decir de muchos es su mejor obra y una de las cumbres de la mística cristiana y de la prosa española del siglo de oro lo escribió en Toledo en 1577 cuando ya tenía 62 años tenía ya muchos achaques de salud y su obra de reformadora y fundadora estaba en peligro porque la inquisición la miraba con malos ojos ya hemos comentado que habían secuestrado su autobiografía y por si fuera poco recibía ataques de los calzados los carmelitas calzados y disgustos de todo tipo y en este contexto cuando el padre Jerónimo Gracián y buena parte de las monjas conviven con ella y que conocen lo que esta monja sabe y lo bien que se expresa le piden que escriba algo de alto nivel espiritual y el resultado es este tratado de oración y a su vida de trabajo en el convento se sumaban las labores de dirección y las nuevas fundaciones que debía sacar por lo cual debía sacar tiempo para escribir a la débil luz de una vela en muchas ocasiones robándole tiempo al sueño respecto a sus obras en prosa ya mencionadas solo diré algo de tres de ellas para no alargar mucho esto las constituciones que realmente la legislación para el ideal de la nueva forma de vida carmelitana las meditaciones sobre los cantares que es una atrevida obra sobre el cantar de los cantares cuando en el siglo XVI no estaba permitido publicar o leer la sagrada escritura en lenguas romances además se habían prohibido las traducciones de la biblia al castellano o a cualquier lengua romance para evitar precisamente el caer en las herejías las llamadas herejías entonces que Lutero promulgaba con su idea de la libre interpretación de las escrituras y como en otras obras a estas meditaciones sobre los cantares no le puso título y quemó los dos manuscritos por orden de su confesor por suerte se conservan copias de ambos originales y respecto a las cuentas de conciencia son 66 breves anotaciones siempre de carácter espiritual que complementan algunos de los capítulos del libro de la vida respecto a la autenticidad espontaneidad y cercanía y cercanía de sus escritos que a veces se ha dicho escribe como habla Gerardo Diego va más allá en su coloquial frase y opina que que Santa Teresa escribe no tanto como habla sino como es es escribiendo lo es en su totalidad y unidad respecto a las cartas se conservan 451 según algunos biógrafos escribió entre 10.000 y 25.000 cartas y las cartas tienen el valor de que nos muestran la intimidad diaria de Teresa con sus problemas materiales sus penas y sus alegrías si las obras mayores nos muestran la doctrina las cartas nos abren la humanidad del personaje a su día a día la primera carta autógrafa que se conserva es la que escribió en Ávila a su hermano Lorenzo de Cepeda que estaba en América que estaba en Quito donde se le habla en esa carta de su propósito de fundar un monasterio y la última autógrafa aunque incompleta es la que escribió desde Vallabolid en el año 1582 34 días antes de su muerte al padre Jerónimo Gracián que estaba en Sevilla desde la primera a la última carta puede verse la actividad incansable de Teresa pero también la expresión de su empatía con las personas a las que escribe conocemos a través del epistolario mil detalles de su vida cotidiana y de sus relaciones sociales la primera edición de las cartas suyas se hizo en Zaragoza en 1658 36 años después de ser canonizada y varias de estas cartas están dirigidas al rey Felipe II el rey apoyó siempre la labor reformadora de Teresa y ella no duda en recurrir a él ante dificultades insalvables y se conservan cuatro de estas cartas en la primera la santa pide amparo real para defenderse del concejo de Ávila que era contrario a la fundación de San José la segunda la escribe desde Sevilla en julio de 1575 pidiendo al rey su apoyo para que pueda hacerse la que ella llamó provincia aparte de descalzos y así se hizo con la intervención de Felipe II se separaron en dos órdenes diferentes los carmenitas calzados y los descalzos y realmente fue una buena solución pues acabaron los problemas que tenía la última es de 1577 en la que Teresa de Jesús escribió al rey desde Ávila y le cuenta como los del paño refiriéndose a los calzados tenían presos a los confesores de los monasterios incluso a San Juan de la Cruz y 10 años después de la muerte de Teresa el rey mandará que los manuscritos de la santa pasaran a formar parte de la biblioteca del escorial se había dado cuenta de la trascendencia que tenía el personaje y su obra y quiso conservar sus escritos en las cartas en ellas se guardan en el monasterio del escorial se guarda el libro de la vida el camino de perfección la primera de las redacciones el libro de las fundaciones y la visita de descalzas y algunas cartas también los manuscritos de las cartas están muy repartidos algunos están en la biblioteca nacional en Madrid y otros están en el escorial y la mayoría se conservan en diferentes conventos como este de la imagen que está en Jerez de la frontera además de su obra en prosa cultivó Santa Teresa la poesía lírico-religiosa unas veces para describir el trance místico y otras para dar cuenta del ambiente ascético que debía presidir el carmelo femenino descalzo su facilidad lírica surge según ella de forma espontánea llevada de su entusiasmo se sujetó poco a la imitación de los libros sagrados lo que incrementó la originalidad y la frescura de sus poesías y por ello sus versos son fáciles de estilo ardiente y apasionado nacido del amor a Dios que en ella era realmente una fuente inagotable de poesía mística bueno llegado a este momento creo que lo mejor es que pasemos a escuchar el texto de algunas de estas poesías las vamos a recitar entre tres miembros del grupo de declamación Platero como he dicho antes ha escrito al ministerio de fomento me acompañan para ello Patricia y Paco vamos a empezar con coloquio de amor esta poesía es un íntimo diálogo entre el alma y Dios es un trato de amistad que Santa Teresa recomienda encarecidamente desde las páginas de casi todos sus libros si el amor que me tenéis Dios mío es como el que os tengo decidme en qué me detengo o vos en qué os detenéis alma ¿qué quieres de mí? Dios mío no más que verte ¿y qué temes más de ti? lo que más temo es perderte un alma un alma en Dios escondida ¿qué tiene que desear sino amar y más amar y en amor toda escondida tornarte de nuevo a amar? un amor que ocupe os pido Dios mío mi alma os tenga para hacer un dulce nido a donde más la convenga a continuación sea mi gozo en el llanto este es un precioso y delicado poema sobre conceptos contrapuestos como gozo llanto bonanza quebranto y su clásica dualidad muerte vida sea mi gozo en el llanto sobresalto mi reposo mi sosiego doloroso y mi gozanza el quebranto entre borrascas mi amor y mi regalo en la herida esté en la muerte mi vida y en desprecios mi favor mis tesoros en pobreza y mi triunfo en pelear mi descanso en trabajar y mi contento en tristeza en la oscuridad mi luz mi grandeza en puesto bajo de mi camino el atajo y mi gloria sea la cruz mi honra sea el abatimiento y mi palma padecer en las menguas mi crecer y en menoscabo mi aumento en el hambre mi hartura mi esperanza en el temor mis regalos en pavor mis gustos en amargura en olvido mi memoria mi alteza en humillación en bajeza mi opinión en afrenta mi victoria mi lauro esté en el desprecio en las penas mi afición mi dignidad sea rincón y la soledad mi aprecio en Cristo mi confianza y de él solo mi asimiento en sus cansancios mi aliento y en su imitación mi holganza aquí estriba mi firmeza aquí mi seguridad la prueba de mi verdad la muestra de mi fineza muchas de las letras de los poemas teresianos han sido musicadas por diferentes cantautores o bien adaptando partituras del cancionero de Palacio y de Juan de la Encina o componiendo expresamente la música para ello como hizo el viguelista y compositor español del renacimiento Diego Pisador o como ha hecho últimamente Amancio Prada los versos de este poema Návate Turbe que es uno de los más versionados también para coro destilan serenidad y sosiego en medio de las tribulaciones del mundo aludiendo al carácter pasajero de la vida y animando a elevar el espíritu por encima de las dificultades y tribulaciones nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta eleva el pensamiento al cielo sube por nada te acongojes nada te turbe a Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga nada te espante ves la gloria del mundo es gloria vana nada tiene de estable todo se pasa aspira a lo celeste que siempre dura fiel y rico en promesas Dios no se muda amale cual merece bondad inmensa pero no hay amor fino sin la paciencia confianza y fe viva mantenga el alma que quien cree y espera todo lo alcanza del infierno acosado aunque se viere burlará sus furores quien a Dios tiene vénganle desamparos cruces desgracias siendo Dios su tesoro nada le falta id pues bienes del mundo id dichas vanas aunque todo lo pierda solo Dios basta en el poema atitulado vivo sin vivir en mí Santa Teresa traduce a lo divino una letrilla profana que es la del cantar popular ve ante mis ojos vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el Señor que me quiso para sí cuando el corazón le di puso en él este letrero que muero porque no muero esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero hay que larga es esta vida que duros estos destierros esta cárcel estos hierros en que el alma está metida solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero hay que vida tan amarga dono se goza el Señor porque si es dulce el amor no lo es la esperanza larga quíteme Dios esta carga más pesada que el acero que muero porque no muero solo con la confianza vivo que he de morir porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza muerte do el vivir se alcanza no te tardes que te espero que muero porque no muero mira que el amor es fuerte vida no me seas molesta mira que solo me resta para ganarte perderte venga ya la dulce muerte el morir venga ligero que muero porque no muero aquella vida de arriba que es la vida verdadera hasta que esta vida muera no se goza estando viva muerte muerte no me seas esquiva viva muriendo primero que muero porque no muero vida que puedo yo darle a mi Dios que vive en mí si no es el perderte a ti para merecer ganarle quiero muriendo alcanzarle pues tanto a mi amado quiero que muero porque no muero la siguiente en la festividad de los santos reyes se trata de un villancico pastoril compuesto para celebrar el día de reyes ya que santa teresa gustaba especialmente de componer coplas para cantarlas en las recreaciones navideñas y en estos versos abundan referencias pastoriles cuando dice la manada se refiere a las monjas cuando dice la gran zagala se refiere a la Virgen María llorente es el pastor y garzón es el niño Jesús pues la estrella es ya llegada vaya con los reyes la misma nada vamos todas juntas a ver el Mesías pues vemos cumplidas ya las profecías pues en estos días es ya llegada vaya con los reyes la misma nada llevémosle dones de gran valor pues vienen los reyes con tan gran hervor alegrese hoy nuestra gran zagala vaya con los reyes la misma nada no cures llorente de buscar razón para ver que es Dios aqueste garzón dale el corazón y yo esté empeñada vaya con los reyes la misma nada y el último que vamos a recitar es un poco más largo que los demás y se llama Ayes del destierro en algunos pasajes del libro de la vida alude Santa Teresa a su visión de esta vida como un destierro y a la muerte como una feliz liberación y en estos versos creo que lo expresa magistralmente no vamos a cambiar el micro porque si no vamos a intercalar la lectura de estrofas entre los tres y me sugiere Paco para no perder el ritmo que cuando le toque a él que no le pase el micrófono cuán triste es Dios mío la vida sin ti ansiosa de verte deseo morir carrera muy larga es la de este suelo morada penosa muy duro destierro oh sueño adorado sácame de aquí ansiosa de verte deseo morir lúgubre es la vida amarga en extremo que no vive el alma que está de ti lejos oh dulce bien mío que soy infeliz ansiosa de verte deseo morir oh muerte benigna socorre mis penas tus golpes son dulces que el alma libertan que dicha oh mi amado estar junto a ti ansiosa de verte deseo morir el amor mundano apega esta vida el amor divino por la otra suspira sin ti Dios eterno ¿quién puede vivir? ansiosa de verte deseo morir la vida terrena es continuo duelo vida verdadera solo la hay en el cielo permite Dios mío que viva yo allí ansiosa de verte deseo morir ¿quién es el que teme la muerte del cuerpo si con ella logra un placer inmenso? oh si el de amarte Dios mío sin fin ansiosa de verte deseo morir mi alma afligida gime y desfallece ay ¿quién de su amado puede estar ausente? acabe ya acabe aqueste sufrir ansiosa de verte deseo morir el barbo cogido en doloso anzuelo encuentra en la muerte el fin del tormento ay también yo sufro bien mío sin ti ansiosa de verte deseo morir en vano mi alma te busca oh mi dueño tú siempre invisible no alivias su anhelo ay esto la inflama hasta prorrumpir ansiosa de verte deseo morir hay cuando te dignas entrar en mi pecho Dios mío al instante el perderte temo tal pena me aflige y me hace decir ansiosa de verte deseo morir haz señor que acabe esta tan larga agonía socorre a tu sierva que por ti suspira rompe a que estos hierros y sea feliz ansiosa de verte deseo morir mas no dueño amado que es justo padezca que espíe mis hierros mis culpas inmensas ay logren mis lágrimas te dignes oír ansiosa de verte deseo morir Teresa de Jesús murió en Alba de Tormes en el 4 de octubre de 1582 a las 9 de la noche estaba allí desde hacía 4 días porque había ido a visitar a la duquesa de Alba María Enríquez para acompañar a su hija que iba a dar a luz hacía pocos meses que acababa de fundar en Burgos y tenía la intención de volver a Ávila pero tuvo que cambiar sus planes y tras parar unos días en Medina del Campo se dirigió a Alba estaba realmente enferma y muy cansada Ana de San Bartolomé que es la monja que la acompañaba escribió después que el viaje no estuvo bien proyectado y que Santa Teresa se hallaba ya tan débil que se desmayó en el camino ni siquiera llevaban provisiones una noche solo pudieron comer unos cuantos higos secos y al llegar a Alba de Tormes la Santa tuvo que acostarse inmediatamente llegaron tarde porque el parto al que iban a asistir ya se había producido y luego ella dijo con gran ironía parece que no hacía falta una Santa para esto y tres días más tarde dijo Ana por fin hija mía ha llegado la hora de mi muerte cuando le dieron los últimos sacramentos le preguntaron donde quería que la sepultase y ella replicó sencillamente tengo que decidirlo yo me van a negar aquí un agujero para mi cuerpo más tarde exclamó dejando ver su gran paz interior oh señor por fin ha llegado la hora de vernos cara a cara y sus últimas palabras mientras expiraba fueron al fin muero hija de la iglesia como ya hemos visto antes al día siguiente de morir ella el 4 de octubre entró en vigor la reforma del calendario y su sepultura está en Alba de Tormes pero su cuerpo no está allí completo aunque puede resultar algo tétrico voy a hacer un pequeño resumen porque es muy curioso esto antes de que se cumpliera un año se procedió a la primera sumación del cuerpo el cual se encontró sorprendentemente incorrupto y exhalando una inesperada y agradable fragancia apareció entonces el deseo de conservar reliquias porque se empezó a pensar que era una persona santa ya se pensaba en sus últimos años de su vida ya le llamaban la Santa Madre Teresa entonces se le amputó una mano para llevarla a las carmelitas de Ávila pero éstas querían tenerla allí completa en el cuerpo entero y tres años después del fallecimiento el superior de la orden de los carmelitas descalzos mandó llevar el cuerpo Ávila por lo que fue sumado en 1585 y se trasladó el cuerpo incorrupto aunque sin un brazo que se quedó en Alba de Tormes para compensarles de la pérdida la decisión naturalmente provocó el rechazo de los duques de Alba que echaron mano de su poder para recuperar el cuerpo y lo consiguieron puesto que el Papa Sisto V ordenó el traslado de nuevo a Alba de Tormes así que en total se produjeron tres entierros oficiales su cuerpo incorrupto se encuentra hoy en el centro del retablo del altar mayor de la iglesia de la enunciación de Alba de Tormes junto con dos reliquias que una es el brazo izquierdo y otra es el corazón la influencia que la santa ha tenido y tiene por la obra que ha dejado fundada en todo el mundo es enorme porque sus hijos e hijas con gran espíritu misionero enseguida se expandieron por todo el mundo en estos momentos el Carmelo Teresiano está presente en 84 países aunque aquí pone 50 pero está anticuado en los cinco continentes la primera fundación fuera de España fue en el antiguo reino de Persia más o menos en el actual Irán y la última fundación por ahora fue el noviembre del año pasado y digo por ahora porque está en marcha otra fundación que va a ser en diciembre dentro de un mes en Timor Oriental que es una excolonia portuguesa situada en una isla que está al norte de Australia donde va a fundar con algunos compañeros portugueses dentro de poco tiempo el que está encargado de esto es el padre Antonio González que es un carmelita descalzo del cual me honro con su amistad que fue nombrado secretario general de la Comisión Nacional para el Quinto Centenario y es que está promoviendo esta fundación como en todas las obras misioneras pues han sido un motor de desarrollo en muchos de los países a los que han ido y ahora mismo pues hay como 1500 comunidades 16.000 entre monjas y frailes y 26.000 seglares que pertenecen a la Orden Tercera que es el nombre de muchas congregaciones como último capítulo de esta charla ya rápidamente por la hora que es les voy a hablar del reconocimiento universal que ha generado la figura de Teresa de Jesús llenaríamos varios libros recogiendo los testimonios elogiosos que han hecho de ella reyes, papas escritores pensadores intelectuales y artistas diversos en todo el mundo aquí solo vamos a ver un esbozo de ellos empezando por sus títulos principales naturalmente el primero es el de Santa que ocurrió solamente 32 años después de su muerte fue beatificada por el Papa Pablo V y 8 años después en 1622 canonizada junto a San Isidro Labrador San Ignacio de Loyola San Francisco Javier y San Felipe Neri en septiembre de 1970 apenas hace 45 años fue nombrada primera doctora de la iglesia por Pablo VI con ello se reconocieron sus logros respecto a conciliar el don de gente con el trato íntimo con Dios el espíritu emprendedor con la oración contemplativa la actividad incesante con la unión con Dios que además ella nos describe en el lenguaje llano del pueblo y ella es una fue la primera pero es una de las cuatro únicas mujeres nombrada doctora de la iglesia junto con Santa Catalina de Siena Santa Teresita del Niño Jesús Santa Teresa de Luixier y Santa Ilegarda de Vingen que ha sido nombrada doctora de la iglesia en octubre del 2012 por el Papa Benedicto XVI también fue declarada patrona de España en dos ocasiones la última en las cortes de Cádiz pero la constitución fue derogada y con ella el patronazgo de España junto con Santiago Apóstol era copatrona pues también dejó de serlo y hace un par de años en 2013 este real decreto por el que se crea y se regula la Comisión Nacional para la conmemoración del quinto centenario pues en él se glosa la figura de la gran Santa Abulense con estas palabras que vienen ahí no las vamos a leer completo porque es para no dedicarle demasiado tiempo a esto es decir también es patrona de los escritores en lengua española de los abogados de los ajedrecistas gastrónomos y del cuerpo de intendencia del ejército que ha tenido su academia durante muchos años en Ávila y precisamente fue hace un siglo en 1915 con ocasión del cuarto centenario cuando el rey Alfonso XIII declaró a Santa Teresa de Jesús patrona del cuerpo de intendencia militar lo cual nada tiene que extraño teniendo en cuenta lo buena administradora que había demostrado ser en sus conventos también muchas universidades siendo Salamanca la primera de ellas la han nombrado doctora mística y doctora honoris causa y luego innumerables artistas de distintas épocas y países han plasmado en sus obras la figura universal de Santa Teresa de Jesús vamos a ir rápidamente a algunas de dichas obras de arte esta es una de las más famosas por su calidad pictórica no en vano su autor es el gran pintor flamenco Rubens la obra está en Rotterdam y la hemos podido ver en Madrid hace pocos meses con motivo de la exposición que ha habido sobre Santa Teresa en la Biblioteca Nacional la visión teresiana del Espíritu Santo ha inspirado a otros pintores de talla mundial como el español José de Rivera que pintó esta obra entre 1640 y 1645 está en el Museo de Bellas Artes de Valencia esta es otra de las obras más conocidas sobre la Santa de Ávila es la llamada Visión del Collar pintada por Andrea Bacaro en 1642 que también se ha visto en la exposición de la Biblioteca Nacional y como última obra pictórica les he traído este fragmento de una estampa realizada a Buril por los grabadores Adrián Colbert y Cornelio Calle en Amberes en 1613 sobre escenas de la vida de Santa Teresa esta obra está en la Biblioteca Nacional y en escultura esta es una de las más valiosas cuyo autor Giorgio Fernández la realizó en 1625 en madera policromada y en este recopilatorio procede ver de nuevo el grupo escultórico que ya he comentado de Bernini la figura de Santa Teresa de Jesús ha sido protagonista también de numerosas películas y series de televisión como la que hizo Juan de Orduña en 1961 o la que hemos mencionado antes que robó Josefina Molina en el 84 protagonizada por Concha Velasco y que resultó ser bastante premiada en 2007 se estrenó Teresa el cuerpo de Cristo dirigida por Ray Lóriga y presentada por Paz Vega y en este septiembre de este año 2015 o sea hace apenas mes y medio se ha estrenado en el festival de San Sebastián una nueva película llamada Teresa protagonizada por Marian Álvarez y ha sido coproducida por Televisión Española la cual van a emitir precisamente por la 1 de Televisión Española por capítulos en este mismo mes de noviembre van a empezar las emisiones su director Jorge Dorado ha dicho que se trata de un thriller eclesiástico yo no sé exactamente que será eso pero también ha dicho que tiene gran rigor histórico en fin ya la veremos como curiosidad les diré que San Teresa también aparece en el episodio Adiós Magui Adiós de la vigésima temporada de los Simpsons estas son las portadas de los dos libros que he mencionado antes de Juan Manuel de Prada y de Josefina Molina que han sido publicados hace poco tiempo en cuyo acto de presentación dijo Josefina que Santa Teresa nos enseña valentía para luchar contra la injusticia el dinero y la corrupción bueno esto ya lo he dicho antes Miguel de Cervantes es el escritor en lengua española más traducido a otros idiomas y Teresa de Jesús está en segundo lugar porque es la escritora en español más traducida incluso hay idiomas con caracteres no latinos como son el ruso el chino el japonés las lenguas árabes en el museo de la Santa de Návila hay una vitrina que a mí me gustó mucho de portadas de libros en caracteres de idiomas no latinos y no he podido traerle la foto aquí porque está hecha sin flash y se ve muy mal todos los libros de Teresa de Jesús fueron publicados después de su muerte su primer editor fue Fray Luis de León en 1588 y un humanista como él con una obra literaria que muestra su hondísima cultura se quedó deslumbrado por la belleza y expresividad de la prosa teresiana aquí les he puesto un párrafo sobre lo que dice al respecto en resumen dice que no hay otro escritor como ella por cierto que cuando leyó el libro de Teresa cambió su opinión sobre la mujer y de su papel en la vida en la familia y en la sociedad de tal forma que dijo a su editor que no publicase más su obra La perfecta casada ya saben esa obra en la que la mujer en la pata en la pata quebrada y en casa después de conocer a Teresa dijo que no se publicara más o sea podríamos decir que esto es un puntazo de la influencia teresiana bueno ya brevemente para no cansarles más y porque no hay más tiempo vamos a destacar solamente unos testimonios de la opinión de otros dos escritores el primero de ellos es el académico y director del Instituto Cervantes Víctor García de la Concha que ha publicado varios libros y ha dado muchas conferencias sobre Teresa y entre otras cosas ha dicho que recordad el caso de la flamenquísima y enduendada perdón dijo al respecto que fue una mejor una mujer extraordinaria bueno lo que veis en la proyección Teresa de Jesús leyó pocos libros pero muy bien leídos es una gran figura literaria con una estela feminista la fama universal de Teresa de Jesús no se debe a su santidad sino a sus escritos y este es otro texto escrito sobre ella que me ha parecido magnífico y nada menos que escrito por Federico García Lorca ahora sí recordad recordad el caso de la flamenquísima y enduendada Santa Teresa flamenca no por atar un toro furioso y darle tres pases magníficos que lo hizo no por presumir de guapa delante de Fray Juan de la miseria ni por darle una bofetada al nuncio de su santidad sino por ser una de las pocas criaturas cuyo duende no cuyo ángel porque el ángel no ataca nunca la traspasa como un dardo queriendo matarla por haberle quitado su último secreto el puente sutil que une los cinco sentidos con ese centro en carne viva en nube viva en mar viva del amor libertado del tiempo bueno y ya termina lo voy a hacer con los últimos versos de uno de los poemas que hemos leído y que la propia Teresa de Jesús titulaba como la prueba de mi verdad mis tesoros en pobreza y mi triunfo en pelear mi descanso en trabajar y mi contento en tristeza aquí estriba mi firmeza aquí mi seguridad la prueba de mi verdad la muestra de mi fineza y nada más muchas gracias 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 mis estudios teológicos no son oficiales pero si oficiosos procedo de Córdoba llevo poco tiempo en trascanso y veo que Santa Teresa tiene una letnona que varios hoy y que los exércitas y teólogos no han profundizado los que pidieron Santa Teresa doctor de Vinicius junto con Juan de Ávila que se cartearon que no se conocieron pero se cartearon y se apoyó en el maestro de los santos Juan de Ávila que tuvo tres años en la cárcel por la Inquisición eran hijos de congreso por tanto tanto Teresa los pocos y los leídos entiendo que tocaron por la dependencia judía aunque oculto tal vez la Torah los santos y vivir ese mundo grande de hebreo del judío por tanto sería muy interesante profundizar en ese aspecto para avanzar en el diálogo interreligioso entre cristianos y judíos profundizando en San Juan de Ávila y en San Juan de Ávila sí, sí estoy totalmente de acuerdo con usted yo no tengo estudios teológicos de ningún tipo pero sí he estado atento este año a todas las manifestaciones que ha habido bueno muchas de ellas a todas imposibles efectivamente en algún sitio también esta opinión ha calado y ha habido comisiones de estudio ha habido un congreso internacional terresiano también en Ávila hace poco tiempo hace yo creo que ha sido en septiembre y han asistido teólogos de todas las religiones y se ha hablado de eso también sí judíos judíos en este caso efectivamente es la más son de estos hermanos mayores claro que sí 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 en aquel entonces en el siglo XVI el judaísmo era bueno eran los promotores de la economía entre otras cosas los judíos eran los que movían la economía por contra de los hidalgos o los o los nobles que eran pues más bien vividores de las rentas y de hecho cuando la familia de Santa Teresa ya se convirtieron los hijos no tenían nada que ver con aquello pero fueron declarados nobles e hidalgos mediante un pleito de nobleza de hidalguía un pleito de hidalguía que promovieron en la chancillería de Valladolid Santa Teresa pasaba de estas cosas esto va asociado a la honra y al orgullo y a la soberbia son cosas que ya pasaba de esto completamente pero sus hermanos promovieron un pleito en este sentido y cuando le dieron la razón y efectivamente fueron declarados nobles pues la familia poco a poco entra en quiebra o sea el trabajo pasó a ser secundario de hecho se tuvieron que ir a América a todos ellos para poder vivir o a la milicia a los tercios de Flandes pero efectivamente volviendo a la idea principal de la energía es muy importante esto y bueno pues espero que se promueva en otros muchos sitios muchas gracias Leonardo si hola en la novela de Edith en una de las reuniones a las que asistía el protagonista en el ambiente de reforma luterana nombra a Teresa de Ávila vamos la nombra con nombre y apellido como que hubiese tenido algún contacto con estos grupos ¿sabes algo de eso? no lo siento no lo puedo decir igual no es histórico no lo sé no puedo de la novela que lo ha incorporado no lo sé siento no poder abundar en esa idea no sé bueno desde aquí mismo desde la mesa nos tomamos la libertad de decir unas palabras gracias al público por haber asistido a nuestra conferencia gracias a los donados por esa magnífica conferencia espero que la conferencia en conjunto tanto la conferencia como la parte de nuestra reclamación haya sido de vuestro agrado aprovecho para felicitar a Leonardo por una doble condición por la conferencia del partido porque hoy es su santo si tiene alguna pregunta y que yo sepa contestar pues 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 todo de la conferencia Gracias.